Ya, ok. Sí, sí, ahí ya transmití por YouTube, el que tenga algún problema en la conexión puede pasarse a YouTube, ahora le paso el link por el chat, las preguntas van vía chat, y se deseamos a todos para no molestar a José Luis, y bueno, arriba, vamos, al agua. Ya, ok. Sí, sí, ahí ya transmití por YouTube, el que tenga algún problema... Ahí estamos, bueno. Bueno, ¿qué tal se nota? ¿Qué tal se ve? Perfecto, lo tenemos a Robert de Nido Bárbaro ahí, muy bien. Ajá, sí. A veces también el dibujo, muchas veces hay corelistas acá que el dibujo es primordial, bueno, corelistas que yo conozco, ¿no? Lo que veo es que aparece escrito como que dice OBS, ¿no puede desaparecer esa escritura? Ya, en el transcurso lo vamos a retirar, este programa, ahorita lo vamos a retirar, entonces. ¿Molesta mucho? No, no, pues sería mejor que no estuviera. Sí, 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 estoy con mi amigo que me está ayudando, que es un capo en eso, y él me va a ayudar, él me va a retirar. Sí, ya te iba a... Puedes seguir. Ya, bueno, estoy usando, estoy usando este, también este, es un pigmento, es un color, es un gris de paint, ya. Me gusta este color porque es gris, no es tan, no es tan oscuro, no es tan oscuro, tiene algo de transparencia, y también este, me gusta porque deja azul, tiene rastro de azul. En el secado, en el papel, se ve los granos, ¿no? En las partículas de la acuarela, de pigmento se ve, el azul, o sea, un gris y el azulado también, ¿no? Pongo un poco de, pongo un poco de color aquí en el, fresco, y tengo también en la pastilla, ya tengo ya la pastilla dura, seca, ¿no? Para trabajar con ambas, con algo fresco, con algo así que sea más fresco y directamente ya de la pastilla también, ¿no? Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar por este, por este lado. Recuerden que vamos a, acá tengo yo el, el, el referente, entonces, este, vamos a, yo lo voy a poner acá para poder verlo. Bueno, vamos a empezar a jugar, a ver, voy a empezar a, sacando color de la, de la, de la, de la, casi pastoso del, del color que recién hechado, no de la pastilla que ya está seca, ¿no? Sí. ¿No? Siempre respetando. En realidad. Esto se podría hacer hasta con, no sé, con otro tipo de, de material, bueno, ahorita no lo tengo a la mano. ¿No? Este es un pedazo de cartón que me queda a mí, por decirle, y yo si, si quiero, sin miedo nomás, ¿no? Porque eso va a ser el... Estoy, estoy empezando por los lados externos, ¿no? No, ahorita parece que fuera, pues, este, como que duro, ¿no? Pero, con el, con el, con el, con el aspersión voy a diluir, ¿no? Aquí, vamos a, a empezar ya a diluir un poco. Hay que esperar que seque, pero empieza a diluir hacia los costados. Sin que todavía toque esto, ¿verdad? Tengo la mano hacia los costados. Bien, el agua, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va fluyendo? ¿No? Es una cosa de efecto, prácticamente, ¿no? Bueno, ahora me ayudo con un poquito de, de un pincel, que es de un pincel redondo, pero que es para óleo, que yo lo entre, que yo lo, este, ¿no? Sin miedo, sin miedo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. Pregunta, ¿cómo hiciste el dibujo? Con lápiz, ¿no? ¿En el dibujo? Sí, 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 es con lápiz. Y uno siempre tiene que, frente al cuadro, tiene que, este, estar pendiente de cada movimiento que haga el agua. Tienes que estar, ¿no? Eh, pendiente también, de, si hay algún, este, algún detalle que quieres que quede, ¿no? Hay que, hay que aprender a comprender el agua, ¿no? Este, porque de eso se trata, lo bonito de la acuarela, ¿no? Si, tampoco, sin que se, sin que se, sin que se, se vaya ahí, como les decía, al comienzo del dibujo. Si, yo creo que, por ejemplo, acá hay cosas que pueden simular las sombras de las arrugas. Pero hay, hay sitios en donde, acá estoy aplicando papel, hay que, tiene que quedar la luz, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, aquí. ¿No? Luis, un poco se desenfoca. ¿Sí? Sí, un poquito, sí. A ver, a ver, un momentito, yo vamos a arreglar ese, ese tema. Bueno. Ya. Acá uso también, estoy usando este pincel, ¿no? Sí. Que es, este, tiene, me gusta porque, este, es biselado, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer, tú que, esperar un poquito que seque la acuarela, y, bueno, ahorita también puedes hacer esto. Esto va a quedar como pelos, así, más oscuros. Pero cuando esté un poquito más seca la acuarela, va a empezar a, a, las canas a, a, a notarse, ¿verdad? Incluso también, si uno desea, y no desea pasar eso, pásase un pincel un poquito más, este, un liner, ¿no? Un liner, ¿dónde está mi liner? Aquí está. Empiezas a hacer así, ¿no? Y, y eso tiene que quedar así, ya. Sobre el liner, jala, jala. ¿Cómo? ¿Se sigue desenfocando? A ver, porque me parece que cuando vos mueves, sí, bueno. Sacar las letras no se puede, ¿no? No, sí, 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 se va a sacar, se va a sacar. Ah, bueno, bueno. Bueno, acá vamos a echar un poco de agua primero. Primero agua, eh, salpicar agua con el pincel. Bueno. Más o menos. Solamente es pura agua. Ahorita salen las letras, por favor, les pido disculpas por eso. Sí, sí, sí. Y una vez que he echado, este, el agua, con un pincel, un poquito, este es un pincel número 6, es, es pelo de... Venga. Venga. José Luis, no te oigo, eh. A ver, espera. Activa el audio, por favor. José Luis. ¿José Luis, me oís? Sí, 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 Lucho. Ahí está, ahí está. Ya, ahora me oye. ¿Me oye? Ahora sí, ahora sí. Sí, ya. Van a disculpar, es un problema, lo... Bueno, yo creo que eso pasa, he visto que pasa nuevamente, es un problema lo de la conexión. Sí, sí. La empresa, la empresa que... Bueno, lo que he hecho aquí es conectar, con el que digo, lo que he hecho aquí es salpicar el agua, el agua pura, el agua sola, pero yo le voy a pasar un poquito de color, que es aguado, no es un... no es densa, no es pastosa la... la pincelada, ¿no? La carga. Entonces, este... Empiezo a darle por la... por donde están las arrugas, la zona de las arrugas. ¿No? Acá se está escapando, ¿no? Entonces, hay que... tratar de... ¿No? Vamos a... vamos a arriesgarnos más, ¿ya? Vamos a usar este... vamos a hacer así. Fija el agua... sin miedo. Vamos a ver. Ahí le estoy echando para la espesor el agua, ¿no? Un poquito hay que esperarnos. ¿No? Ahora vamos a... esta parte de aquí, que está quedando en blanco, vamos a pasarle un poquito de color. Porque... no me agrada mucho, pero vamos a ver. Ya después, si vemos si lo aclaramos, lo dejamos. Ahí ya está como que más o menos... ¿Y qué papel de acuerdo le utilizas? Ahorita lo que... estoy haciendo es tratar de dominar la forma, ¿no? A través de... el color. O sea, aquí... ¿Escuchan? Mucho, tienes que comunicarme. Sí, te oigo, te oigo. José Luis, ¿qué papel de acuerdo le estás utilizando? Es una pregunta. Es una pregunta. Que es... no es 100% de algodón, es 300 gramos, sí. Es un papel alemán que se llama Stru... Struguard, algo así es. No creo bien el nombre, pero es... pero es bueno, es bueno. Es medio satinado, pero también contiene algodón, ¿no? También contiene algodón. Entonces, lo que estoy haciendo... Ven, si se... Voy a acercar un poquito para que vean. Miren los azules del... del... de este color, del gris de pein. Eso me gusta, porque hay zonas en las que queda un gris medio cálido y en otras cuando se va abriendo el color o este... las partículas se van este diluyendo con el agua, queda azulado. Eso le queda también una... un... este... una variedad en los tonos, ¿no? Que me gusta, que es claro, monocromo, pero es parejo y bonito. Es parejo y bonito. Todavía no he entrado a los ojos, porque... como no sé si alguien ha visto mis... mis demos anteriores, a mí... yo le encuentro... yo... este... me fascina hacer los ojos porque creo... creo que los ojos... creo que los ojos, este... son este... la... la... la fuerza de todas las personas, ¿no? A través de los ojos sabemos cómo son las personas o de las miradas o... o el instante que estamos, este... que estamos, este... ¿se me escucha? Perfecto, José Luis, perfecto. Aquí estoy más o menos viendo qué voy a hacer con las... con las zonas, este... Estabas diciendo que le das mucha importancia a la mirada a los ojos. Sí, a la mirada. Vamos a ver si esta... si... normalmente las personas tienen a asustarse con estas cosas y quieren dominar la forma, ¿no? Pero... eh... pero no, la cuadrera tiene que ser fluida, tiene... desde la abstracción también se puede entender un retrato, ¿no? Como están viendo, estoy... este... tratando los bordes del ojo primero. No estoy... Lucho, pon la cámara, pon la cámara, Lucho. José Luis. Sí, sí. Se volvió la cámara, la cámara, estamos viendo la imagen revertida. Es otro ángulo, pero ahorita vuelve a la normalidad. Ah, ok, ok. No, porque ahí me... Ok, como no se ve bien, prefiero que lo veas del otro lado, ¿eh? Sí, sí. Llega. Ya. A ver, estoy... Apúrate, si no, 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 estoy ahí, es que tienen que ver lo que hago, Luis. Está bien, está bien. Sí. Logramos sacar el escrito. Ahora ya, ahora la vuelta a la cámara y ya está. Sí, eso es lo que estamos arreglando. Van a disculpar, por favor. Sí, sí. Bueno, ya estamos, que tengo que... Vamos a echar acá color un poquito, a ver, para que contraste. El simple, mire, como que estoy haciendo los pelos, ahí la forma, la silueta del pelo, ¿no? Acá he cogido un poquito más de color espeso, porque es una parte... Voy a jugar, a ver, con este lado. Como esto me ha quedado así, aquí voy a oscurecer. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Ya estoy resolviendo más o menos compositivamente la ubicación de los tonos, ¿no? Y eso no me lo imaginé al comienzo, sino ¿qué está sucediendo? Yo me estoy acomodando a lo que el agua me está me está sugeriendo, ¿no? Porque el agua es la que está trabajando. Y el agua. Claro. Sin miedo, no más. Sigue las letras, ¿no? Sí, sí. Ahorita tiene que salir, a ver. Ya vamos a lograr. Bueno. Entonces vamos a... ¿Se va a poder borrar las letras? No, sí, no, sí. Aquí ya estoy haciendo la nariz. Estoy jugando, ¿eh? Primero estoy jugando. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por dónde me va pidiendo? Primero es esparcir el agua así con un con un pincel de estos, ¿no? Que yo he cortado las cerdas para que salga más más duro y no, y solamente con agua. No, no le he echado nada de pigmento e incluso ahí va que abra, que abra, que así, ¿no? si tiene que hacer ahí donde está supuestamente ya valorado, hay que jugar con eso porque estamos, hemos dicho que vamos a sacar un retrato desde la extracción, ¿no? A ver, vamos a ver acá, aprovechar que en algunas partes estoy tratando de que la forma del pelo está de ahí tome un valor, no quede tan plano, pero tampoco no lo voy a trabajar como si estuviera dibujando, ¿no? Hasta el final del borde del límite de la cabeza, ¿no? del pelo. Solamente estoy sugiriendo ahí, nada más, no tengo que copiar, no tengo que complicarme con copiar exactamente la cual es el pelo, sino a través de ciertas formas darle volumen y expresividad, ¿no? Esto ahí ya más o menos aquí estoy aplicando un poquito de solamente agua y ahora un poquito de color ¿no? Estoy guardando los ojos para el final, ¿no? porque ahí va ahí va a haber este ahí se va a aparecer más el personaje estoy como esto hay que tomarlo como que está jugando está jugando si nos equivocamos bueno hay que volver a hacer ¿no? acá también voy a primero a salpicar siempre observando todo el cuadro para que no se te escape ciertos detalles a ver aquí esta parte va a ser más oscura definitivamente estos cortes de aquí vamos a ver hasta el final si los dejo o si los trabajo ¿se puedo teniendo un poquito de problemas pero vamos a ver vamos a solucionar lo de las letras bueno vamos trabajando primeramente las zonas de sombras muy bueno estamos trabajando en la zona de las sombras primero a los detalles de las arrugas ojo que yo no estoy haciendo las arrugas con un pincel ni nada los estoy los estoy simplemente sugeriendo a través de las gotas y todo esto es como abstracto las gotas no estoy queriendo dibujar ojo con eso no estoy queriendo dibujar este exactamente retrato ¿no? aquí vamos a ver acá tiene que ser vamos a ver y yo también estoy experimentando aquí vamos a ver qué es lo que pasa seguro vamos a echar acá gotas 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 Incluso con esas sombras ahí yo si quiero agarro y con eso mismo aplico con el pincel agua. Lo que estoy haciendo es agarrar las formas del rostro, las arrugas y las sombras y tratar de más o menos ir configurando a través de la gota y el agua misma. Un retrato, ¿no? Creo que hay que... Esto más o menos se logra. Yo vi un documental de Diego Velázquez en cómo realmente yo cuando solamente miraba a través de las imágenes de los libros, el Diego Velázquez, yo tengo copias que he hecho de él así cuando era estudiante, y no era tan sencillo como yo pensaba la belleza que él plasmaba, ¿no? Había detalles como, por ejemplo, que Diego Velázquez, había partes de la cara, de las manos, que no pintaba. Y eso en la foto yo no lo notaba. ¿No? Sino que dejaba el fondo de la mancha que había hecho primero en la tela, y había partes que sí ponía el color espeso, ¿no? Que empastaba, ¿no? Los empastos que se dicen. Y era un capo porque jugaba con... Jugaba con la diversidad de técnicas pictóricas que él mismo había adquirido a través... Al final se volvió mucho más como un impresionista, digamos, ¿no? Algunos dicen que él fue el primer impresionista. ¿No? Porque... A ver, vamos a echar un poquito de agua aquí. De agua. Eso tiene que ir oscuro al final. De esto ni me preocupo todavía. Entonces me hizo, me hizo recapacitar, ¿no? Este... ¿No? Les voy a enseñar algo que yo hice cuando le estudié la entidad. Esta es una colega que la tengo años. La hice cuando yo era estudiante. Sí, me acuerdo que me costó tanto conseguir para... Esta es una cartulina de Arches. Incluso atrás tiene la pintura, ¿no? Atrás tiene la pintura que es una especie de paisaje que hice, ¿no? Aquellos años. Pero a mí siempre me gustó. Desde que vi retratos de Velázquez, me encantó la idea de hacer retratos. ¿No? Entonces, este... Lo tengo muy presente. Las posturas que él lograba. Cómo captaba la psicología de los personajes. Y sobre todo, cómo las miradas te atravesaban, ¿no? No sé si ustedes han visto alguna vez... Bueno, si han visto, de hecho. El retrato de Inocencio X. Cómo capta, ¿no? El poder. Cómo capta el miedo que provenía de ese personaje, ¿no? Que él inspiraba, porque era un personaje... Si quiero, aquí, en el original, este está en grises. Pero vamos a ver. Por ahora vamos a ver si lo dejo en blanco. José Luis, me preguntan por el chat si este tipo de técnica para hacer retratos lo utilizas también en personas que no tengan arrugas. Se puede hacer, se puede hacer. Y es más fácil todavía porque de repente no tienes que estar esparciendo el color ni nada, ¿no? No tienes que estar esparciendo el color ni nada. No sé qué tal se mira ahí. ¿Cómo se está mirando? Estamos hablando del tema de las letras. Sí, todavía siguen ahí. A ver. Bueno, vamos a seguir. Esto todavía no lo... Vamos a ver esto, ¿ya? No sé, ¿cómo se está notando? ¿Muy cortado o cómo está? Está bien, no te preocupes. Seguí adelante que va muy bien, el retrato está maravilloso. Ya, acá ya voy más o menos valorando, valorando, valorando. Dije eso y se fueron las letras. Maravilloso, hice más. Ah, ¿se fueron las letras? Sí, se fueron. ¿Pero qué tal se mira la imagen? ¿Se mira completo o se mira en una parte? No, estamos viendo el retrato desde la frente para abajo. Claro. Ya. Ya hubo un momentito, entonces ahorita vamos a arreglar eso. Ya hay que subir más la cámara. Esto. No, José Luis, se está mejorando. Vamos bien. El retrato es maravilloso. La técnica es muy buena, así que vamos muy bien. A ver, vamos a arreglar inmediatamente lo del texto. Un poquito de la nitidez nada más. Un poquito de la nitidez y ya vamos bien. Ya, a ver, vamos a subir. Ahí estamos arreglando lo de las cámaras. Ya, a ver. No, a ver. Ahí está. Bueno, ahí está perfecto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Acá, 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 a este lado, tú. Ya. Estas cosas pasan en internet, he visto. Son pan común, ¿no? Hay que... Es que lo hará porque se note bien. Ya, pero ahí no se está notando este... Ahora está un poco baja la cámara, ahí está muy bien. Un poquito más de enfoque. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí, ahí. Ya. Listo. Bueno, yo voy a... Voy a disculpar. Bueno, ya se me secó un poquito por estar... Vamos a ver. Voy a salpicar agua nomás. Cuando... Es lo bueno de... Puedes echar agua, ¿no? Si se seca, se echa agua nomás. ¿No? Es que me da la imagen mucho como se mira. ¿Ya? Ya, acá. Es un tema esto. Ya, bueno. Vamos a aplicar ahora color este... Así de tubo. Voy a echar acá en el... ¿No? Creo que mejor estaba con las letras y sin... Porque ahora no van a mirar la parte de aquí, de abajo. Estoy tratando las partes... Oscuras del cuadro, pero no es que va a quedar así, este... Ah. Tan... Tan duras, ¿no? Sí. Pero no se mira todo. Vamos a esperar que seque un rato ahí. Salpicar, 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 salpicar. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Vamos a ver poco a poco. Vamos a jugar con las direcciones. Vamos a secar un poquito. A ver. A ver. Este. Este va a ser un retrato así como que... Vamos a dejarlo ahí mientras. Ya está. No se puede mirar completo. Bueno, así vamos, este... Más o menos, este... Ahí. Ahí. A ver. Y a ver. Vamos a bajar aquí y ya. José Luis, ¿qué marca es el que utilizas? El gris que utilizas, Newton, ¿no? Sí, sí, sí. Es Cotman, claro. Es Cotman, Newton. Tiene, como ven, azules, tiene grises y algunas partes tiene oscuras, ¿no? Vamos a ir así... A ver. Más después. Ya, vamos a empezar a hacer los ojos, ¿ya? Más o menos ya tiene que ir tomando... Es que aquí es la parte más importante para vos. Sí, es que ya tiene que ir tomando forma el retrato, ¿verdad? Se ve muy bien el retrato por hoy. Sí, es que ya tiene que ir tomando forma el retrato por hoy. Sí, es que ya tiene que ir tomando forma el retrato por hoy, ¿no? No, vamos a... Quita mi imagen, ¿no? No, que no se me mide, ¿no? No. Quita la imagen. Ay, a ver. Sí, es que ya tiene que ir tomando forma el retrato por hoy. Bueno, vamos a trabajar con otros pinceles, a ver. Pinceles. Bueno, he trabajado con algo de color espeso los... La parte central de la pupila y voy sacando color así con... Voy sacando color con... Para darle volumen, ese brillo que tiene el ojo, ¿no? Sí. Esa... Ese volumen que tiene... Una cara así como de... Es un tipo duro, ¿no? Bueno, él hace papeles así de tipo... Tipo gángster. Es un tipo que impimida con su mirada, con su... ¿No? Vamos así. Hay que alejarse también, ¿eh? Ojo que también, por ejemplo, es bueno pararse, no hacerlo de cerca, porque el retrato... Tienes que alejarte un poco para ver la expresión, que vaya quedando la expresión. ¿Cómo se está notando? Estoy trabajando con unos pinceles... Este es de... Ya no me acuerdo lo que es pelo, pero es un pincel de chinos, pero es pelo natural. Hay un tema con los pinceles que últimamente veo... No sé qué opinan ustedes, como que... Es bueno tener buen material. Es bueno contar con pinceles que sean cómodos a la mano y te ayuden, ¿no? Pero, este... También les digo que... El pincel tampoco no te va a resolver, este... Un buen pincel no te va a resolver, este... El trabajo, ¿no? No. No es determinante... Tener pinceles carísimos para que tú puedas, este... Hacer una buena obra, ¿no? Aparte que también eso de que el pincel sea bueno, crea una caligrafía. Un buen pincel te crea exactamente, ese es su cometido, una caligrafía. Entonces, si empiezas a trabajar, en este caso la acuarela, con cierto tipo de lenguaje, pero también estás limitando un poco tu línea expresiva, ¿no? O sea, qué tal si se me ocurre como hace Gonzalo, Gonzalo Cid, que pinta con esponja. O qué tal yo quiero aplicar peine o un pincel con cerda para óleo, ¿no? O sea, el tema es que hay que quitarse un poquito esa... Es bueno tener buenas marcas. Yo mismo alguna vez los he usado y efectivamente es cómodo y bonito, se siente bonito a la mano. ¿No? Pero te crea una estética, ¿no? Es como que estás escribiendo con el pincel. Es bonito hacer puntitas y todo esto. Aquí, donde yo he estudiado en Arequipa, en los años en los que yo era estudiante, si mal no recuerdo, no conozco a mucha gente que... Bueno, estoy siendo infidente con esto, pero hay que ser verdaderos. No conozco gente que haya tenido pinceles, bueno, de nuevas marcas, pero de marcas, ¿no? Y sin embargo, he visto acá en Arequipa hacer unas obras a los maestros increíbles. He sido testigo en mi época formativa de las acuarelas hermosas que ya se hacían en esos años, en los años 90, digo, ¿no? Y principios del 2000, ¿no? Que es más o menos en la época en la que yo me formo como artista. Entonces, ya les digo que eso sí, ¿no? Hay que aprender a usar de todo. Y en la acuarela lo que importa es el agua. Lo que importa es el agua, no qué material usas, no cómo lo usas, y lo que importa fundamentalmente es cómo se exprese el agua, ¿no? Así es. Hay pintores que, por ejemplo, yo conozco buenos pintores que no pueden colar, no sé por qué, y hacen maravillas, pero con ciertos papeles no pueden... Sí, muchos dicen que hay que poner énfasis en la calidad del papel. Sí, hay una, pero el papel también depende, depende de este... Depende de, mira, la parte de arriba. Ahorita vamos a darle forma a todo esto. Depende de la persona también. No todos los papeles son para un tipo de persona, ¿no? Cada persona tiene que adecuarse al material, al material que más le ajuste a su mano, a su temperamento, a su vibra, no sé, a su temperatura, no sé. No es que la regla general es que el papel, es un buen papel, también te va a solucionar el problema. A mí mismo, por ejemplo, hay ciertos papeles que no me... Me gustan. Claro, que no me van, ¿no? Que, bueno. Pero que normalmente ya con los años uno tiene que aprender a dominar, ¿no? Todos los papeles, sí. Yo me acuerdo que acá en el Perú mandé a un concurso, de acá que había de acuarelas en los años 90, creo que fue eso. Era estudiante todavía. Mandé dos trabajos a un concurso, que era en Lima. Y, bueno, en una acuarela yo me había... Una de las acuarelas yo había invertido como tres días, cuatro días para pintarla. Me compré un papel así, y bueno, de esos de buena marca, invertí. Acá, por ejemplo, voy a empezar a trabajar las arruguitas, pero con la gota. Agua. Bueno, como les digo, invertí en mi... En la acuarela, y bueno, le eché punche, ¿no? A esa acuarela, uf, es una cosa así, de un paisaje, ¿no? En esa época pintaba paisajes. Bueno, y el concurso era de paisajes. Paisajes peruanos. Se presentaban todos los maestros que ustedes ahora conocen. Y me acuerdo que tenías que mandar dos, creo, o podías mandar dos acuarelas. No sé si era obligatorio. Y un profesor me dice, pero ¿por qué no manda dos? ¿Para qué mandas una? Para que tengas más posibilidades. Y el último día, el último día de... El último día de... El último día de trabajo. El último día que yo tenía que mandar mis cuadros a Lima. Pintí una acuarela así, espontánea y rápida. La hice incluso sin dibujar. ¿No? De un paisaje que había memorizado. Bueno, esto vamos a dejar que seque un poquito. ¿No? Y... Ahora tengo que ir viendo bien qué es lo que voy a... A resolverlo para que parezca... Para decir, este... Y me llaman de Lima. El día después de que había mandado yo el... Los cuadros al concurso. Y de repente, este... La había pintado sobre papel. Hay un papel... No me acuerdo el nombre. Bloombacker. Así blanco, bonito, satinado. Y le había echado un poquito de alquilar. ¿Me acuerdo? No me acuerdo el nombre del papel. Porque ya creo que ni hay. Y... Y la hice una acuarela así, sin dibujar un paisaje. Así lo mandé. Y bueno, me llaman de Lima. Y señor, me comunico que usted ha... Ha obtenido un premio, ¿no? Creo que fue el segundo premio, tercer premio. No el primero. No fue el primero. Entonces, este... Cuando me comunico... Yo... Ah, qué bien. Uy, qué alegría, ¿no? Felicitaciones, señor. Me dijo así. Y... Yo pensaba que era la acuarela que yo me había gastado como tres, cuatro días en hacer. Y cuando le pregunté el título de la obra que había ganado, de enviar mis obras a Lima. Eso me dio como una lección, ¿no? Que a veces... Lo espontáneo... La acuarela es espontánea. La acuarela es así, orgánica, espontánea. Es este... Es visceral, ¿no? Tiene... Es sentimental. Es este... Te... Puedes lograr cosas con dos, tres pinceladas, ¿no? Y se acabó. Pero lo que pasa es que hay que aprender a... Este... Aprender a... A mirar, ¿no? A mirar los efectos del agua, los caprichos del agua, ¿no? A ver, vamos a ver... Quedamos dando forma... Estamos... Quiero... A través de esta abstracción, ir formando el retrato. ¿Ok? Se me escucha este... Alejandra, ¿no hay preguntas? Perfecto. Perfecto. No hay preguntas, no hay por ahí este... No, me estaba preguntando por el papel y estaba contestando via chat. Sí, ya le digo, experimenten. Cuestión de papel, por favor experimente. No... Es cómodo y bonito. A mí mismo, a quien le gusta comprarse un buen papel y usarlos, ¿no? Pero hay que experimentar, porque es como, por ejemplo, a ver... Es como cuando ese chiste que dice que los africanos son veloces porque los corretean los leones, ¿verdad? Es un chiste cruel y racista, pero bueno... Está en el sentido de que, por ejemplo, igual, el pintor tiene que aprender a pintar, si es posible, hasta con pinceles de escuela. Porque eso te forma, en todo sentido y a todo nivel, te forma como intelectual, emocionalmente, ¿no? Y también te hace técnicamente adquirir lenguajes, ¿no? Lenguajes plásticos. Y yo, como les digo, he usado alguna vez pinceles de marca y sí es cómodo. Pero, ¿qué pasaba? Que era como que estaba escribiendo el pincelito con punta fina y cuando lo aplastas, es ancho, el rastro del agua y levantas forma de hilo, ya es una caligrafía. Está bonito para ciertas cosas. Hay gente que la acomodará. Pero no lo es todo, ¿no? Hay que ir dándoles no a todo. Bueno. Un poquito este tema del enfoque de las letras más desconcentrado, pero estoy nuevamente tomando control. ¿Qué tal? ¿Se está notando? No sé si hay preguntas o algo más. No, no por ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta parte, a ver, quiero verlo bien. Voy a alejarme un poco, voy a pararme encima. A ver. Pregunta, ¿con qué color utilizas para hacer los detalles oscuros? No, ¿qué color estoy usando ahora mismo? Siempre el mismo. Sí, siempre el mismo, para los detalles oscuros es el mismo color, ¿no? Sí, estoy trabajando con solamente gris de peña, no estoy usando otro color. No estoy usando otro color, ¿eh? Solamente gris de peña. Ahora estoy pintando con la mano izquierda. Vamos a hacer pegar un poquito esto acá. A ver. ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, punta hipo-aplastar hipo, ahí lo uso. Esto hay que también, como... Es difícil hacer retratos, ¿eh? No es fácil. Y sobre todo expresar retratos así. ¿Sí? ¿Qué decía Alejandra? Acá José dice que si sos un buen pintor, hasta con un cepillo de dientes podés. Pero bueno. Claro, claro. Pero si no sos tan bueno, por ahí es bueno tener buenos materiales, ¿no? Ayudar más. Claro. Ayuda los materiales, ¿ah? Te digo que sí ayuda. Tampoco es que no, vamos a decir que no, que vamos a... Con menos materiales debe ser más difícil. Sí, claro. Todo. Sí. Hay partes en las que hay que sacar color. Preguntaban ahí cuándo elegías el rociador y cuándo elegís para salpicar con el pincel. Por ejemplo, con este pincel, cuando he querido que la gota sea más, este, más... ¿Cómo diría? A ver, la gota sea no tan expansiva, sino más específica, más direccionada. Más direccionada, ¿no? Más direccionada. Sin embargo, esto es como que salpica todo, ¿no? Le puedo usar la mano para cubrir las zonas que quieras proteger. Pero, sin embargo, tiene un efecto más, más, este, digamos, expansivo. Este, sin embargo, este, yo puedo dirigir, dirigir algunas partes, ¿no? A ver, pongamos, esta parte no me está gustando. Y, bueno. Bueno, lo principal es, borro ahí un poquito, me ayudo con el... No, ahí, porque no quiero que quede así, este, vamos a ver. Y acá, no veo la imagen, este, ¿cómo se ve? Se ve bien, sí. Acá está el límite de la oreja, vamos a ver. Vamos a ponerle un toque de... Un toque de... Un toque de color. Está muy, muy, muy... Se nota un charolazo, mucho brillo, o está bien. Está bien. No, 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 no se nota mucho el brillo, ¿no? No, no, está bien, Ana, delante que está muy bien. Ahí, por ejemplo, ya estoy dando algunas formas. Eh, a ver, a ver, a ver. Esto es bien. Creo que voy a volver a pintar paisajes. Ay, está bárbaro. Está muy bueno, José Luis, por favor. Acá es el chico que está diciendo. Él te dice, con un buen diseño abajo, te ayuda a hacer mucha libertad y... Creo que vuelvo al retraso, creo que vuelvo al paisaje, ya. No, mentira. Sí, no, por favor, si sos un maestro como retratista también. Según Maika, sos el mejor retratista que hay. Bueno, lo que hay que explicar es que hay que armar el retrato de a pocos, en base a los efectos del agua, en base al salpicado, eso, tampoco se trata de endurecer y voy a poner, porque al final si voy a esparcir el color y todo y después voy a estar, este, como queriendo darle forma, ¿qué va a pasar? La acuarela se hará verdura. Los que hacen acuarela saben qué significa la palabra endurecer. Entonces tienes que aprender a ver, eso es importante, aprender a ver. ¿Dónde sacar, dónde poner, dónde aplicar la pincelada, eso, no? José Luis, acá hacen una pregunta, Ana María Fusco. ¿Cómo hacés para que no se te hagan coliflores utilizando tanta agua? No, 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 de hecho acá hay coliflores. De hecho hay coliflores. Acá hay coliflor, acá hay pequeños coliflores, o sea, acá también, o sea, no, por favor, la coliflor, así le, acá le decimos, ¿cómo se dice aquí? Este, ya me he olvidado, pero, claro, en Argentina creo que le dicen en otros países coliflor. No, la coliflor es un, es un, este, es un elemento más de lenguaje, o sea, la coliflor no tiene nada de malo, además la coliflor es bella, cuando es bien puesta, es bellísimo que se vea la coliflor. No se trata de planchar la acuarela como si fuera un dibujo, ¿no? Un dibujo a lápiz, ¿no? La acuarela tiene que tener los efectos de agua que tiene que tener, que son propios del elemento, ¿no? Y que tiene que estar, este, si bien es cierto dominado, pero también tiene que notarse con cierta libertad. Por eso yo les digo, o sea, hay que acostumbrar a la vista, a la vista, a respetar esos elementos. Acá hay coliflores, no los pienso borrar, los pienso dejar así, por ahí mañana, pasado, algún toquecito por aquí, por allá, le pienso dar, ¿no? Pero no es que yo voy a tenerle miedo a los efectos del agua. He visto mucho eso también, que alguna gente, pero que algunos, no todos, le tienen un poquito de pavor a estas cosas como la coliflor. Nada que ver. Si funciona, déjenlo, ¿no? Nada que ver. Es muy libre. Aquí también, vamos a hacer un poquito de... Me parece que hubieran azules, pero es el gris de peña, ¿eh? Sí, ahí también lo dijo, sí, sí, ¿por qué eso? ¿Por qué era esa sensación de azul? Sí, la verdad que no tengo una explicación, digamos, científica, pero... ¿Pero lo ves vos azules o se ve la cámara azul? No, está azul. Lo voy a acercar un poquito para que vean... Sí, 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 yo fui azul, pero pensé que era por problema de conexión. Miren esta apertura que tiene acá la acuarela. No voy a pasarle encima aún, este... Voy a borrarlo, voy a dejarlo que funcione, ¿no? Aquí está un poquito duro todavía, pero yo estoy esperando que seque un toque para echarle un poquito de espersor y libere, pero que se mantenga la forma, ¿no? O sea, es salpicada, salpicada, es así. Después, poco a poco, ya voy haciendo detalles, toques en ciertos puntos para que se vaya armando el retrato. Y tampoco no quede como tan abstracto, ¿verdad? Bueno, hay que también siempre concentrarse en el dibujo, porque a veces también este... Por ejemplo aquí, esto necesita un poquito de... Y estoy empezando un pincel también, este... También es antiguo este pincel, es un pincel de estudiante, pero ya se ha vuelto un poco duro. Y como es duro, agarro... Y yo lo uso para, por ejemplo, sacar color. Sacar color, ¿no? Aquí se está como que aplicando y me está criando estos laguitos que no me gustan. Lo tengo que... Tengo que... ¿No? Diluir... Ahí... Hay que limpiar también un poquito los bordes, porque también ahorita se... La cinta se... Ahí... ¿No? Vamos viendo poco a poco. ¿Cuánto vamos ya? ¿De tiempo? ¿De tiempo? Estamos a tiempo, ¿verdad? Ahora, una hora y cuarto, más o menos. Ah, estamos a tiempo. Bueno, entonces así... Acá hay que tener un poquito delcado. Ahora. Acá estoy usando un pincel plano. ¿No? Es sintético. Para... Trabajar el borde... La... La línea del medio de los labios, ¿verdad? No está tan... Tiene una sonrisa, pero una sonrisa así como que amenazadora, ¿no? Tampoco vamos a hacerlo muy coqueto. Hay que tener cuidado con eso. En el retrato tienes que estar con los cinco sentidos, así este... Sobre todo cuando haces así trabajos expresivos. Tienes que estar con los cinco sentidos. ¿Estoy notando? Bueno, bueno, no sé si me parezca a mí. A ver si me ayuda. No sé, creo que está quedando muy coquetón. Y él es medio malo. Él no es un personaje... Bueno, la foto es como que está riéndose amenazadoramente, ¿verdad? Sí, así es. En YouTube preguntan si se puede hacer lo mismo con tinta de impresión. Si se puede pintar. Bueno, en realidad yo no he usado tinta de impresión. No lo voy a... Pero si quieren experimentar, como les digo, experimente. No hay ningún problema. Experimente. Malogrando se aprende. Y la cual él es eternamente... La acuarela, la técnica de la acuarela, es eternamente desafiante. La acuarela tiene un temperamento que... Hasta el más pintado a veces lo deja... De cunquillas, ¿no? O sea, bueno, pues... Pero el buen pintor es el que... Bueno, aprende de eso. No se desanima. No se desanima. Luchito, ¿cómo se está viendo? No, el retrato, ¿qué tal está? ¿Cómo lo ves? Sí, no sé que está bien. Ya hemos tenido grandes mejoras. Y a ver... Por ejemplo... Vamos a ver esta parte de acá. A ver aquí. A ver aquí. No, todo tiene que ser también salpicado, ¿no? Hay ciertas partes en que tiene uno que poner la superficie más lisa, ¿verdad? En realidad, este retrato lo estoy construyendo a partir del salpicado que he hecho, de los efectos del agua. Estoy tratando de... He hecho eso que les dije, ¿no? Eso de aplicar este... De tratar de que la pintura sea inteligente, ¿no? Y tratar esto de... El efecto que crea el probar y... La prueba y el error, ¿no? Hay partes que necesitan... Volumen. O son... Tienen más sombras... Sombras más amplias. Se va poniendo... Por ejemplo, aquí de repente necesito un touch de... Un punto o algo. Sin miedo. No, a ver. Quiero alejarme. Por aquí... Por aquí... Aquí... Y por aquí... Por aquí... No... Pero estoy usando un solo tono, ¿ah? No estoy usando este... Solamente estoy con el gris de pey. Ya lo he dicho. Es un color fantástico, ¿ah? Porque no es tan oscuro. Mantiene su transparencia. Y aparte tiene este... Este... Este adicional del... Del azulado, ¿no? Que ya es una variedad... Este... Tonal. ¿No? He dicho que no... Que voy a repetar la coliflor. Pero... Listo. Ahorita también tengo que empezar a sacar de ciertas partes color. Por favor... Aquí... Vamos a... Y aquí... También vamos a... ¿Qué tal se está mirando, Alejandra? Este... ¿Cómo lo ves el... El retrato? Muy buen indicio. Ya... Es robar a De Niro. Excelente. No. Así, por ejemplo... No es necesario que también con todo sea... Por ejemplo, yo aquí... Veo... Veo que necesita un poquito de... De oscuridad para darle... Este... Para darle forma, ¿no? Sin embargo, no me esparzo en todo el... En todo el... No trabajo en todo el área, ¿no? Te dejo que... Pero vamos a esperar que seque. Ajá. Este pincel lo bueno es que como al hacerse así... Bueno, ahí creo... Bueno... No me gusta mucho... No, 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 no... No me gusta mucho... No me gusta mucho... Y tiene acá cosas, pero no tan duras... Saco ciertas partes... Tampoco no lo saco todo... Con el papel... Vamos a ver... Nuevamente a ver... A vernos en los ojos... Ahí... A ver... Vamos a seguir... Vamos a... Seguir chambeando los ojos... Ajá... Por ejemplo, si yo quiero hacer este... Las canas, ¿no? Algunas partes... Hay que también ser cuidadoso con esto... Vamos a ver... Nunca he hecho canas en este papel... Pero vamos a ver... Vamos a ver... Con un liner... Que le pase el agua... ¿No? Con... Y... ¿Ve? Va quedando ahí... Va quedando ahí... El rastro... No... No... Tampoco a todo... No... Papil... Acá por el simple... Ajá... Antes yo me complicaba... Por ejemplo, algo que me sucede a mí... Yo me complicaba con los pelos... Porque hay pelos que... ¿No? Pero aprendí que no es necesario... Para mí... A mí... Para mi temperamento... Para mi forma de pintar... Este... Que no era necesario que yo... No es mi... Todos los pintores no somos... Eh... Que... Que... Cuatro terrenos... Como se dice, todo terreno, ¿no? O sea... Yo aprendí que... Los pelos yo los podía lograr... Con efecto... Nada más que con efecto... Es así... Insinuado... Ajá... O sea... Eso también hay que aprender... O sea... Que hay que... Hay que aprender a conocerse... Y no exigirse... No... Tampoco frustrarse... Conocerse... Conocer tu lenguaje... Conocer tu... 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 Tu espíritu... A través de la pintura... De lo que comunicas, ¿no? Incluso por acá... Que no... Vamos a ver ya... Suave nomás... Ahí... Tratando de hacer los pelos... En realidad yo cuando hago un retrato... Les soy sincero... Eh... Yo a estas acturas lo dejo... Le doy la vuelta... Y mañana... O pasó mañana... Lo vuelvo a ver... ¿No? No soy mucho de... Porque he aprendido que... Hay que volver a mirar siempre las cosas... Y... Claro que el efecto... Rápido y... Y espontáneo de la acuarela... También te exige... O a veces también... Ayuda en el sentido de que... A veces con una sola sesión... Ya está acabado el... 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 Trabajo... ¿No? Mari... Perdón... Mari, ¿quise hacer una pregunta? Eh... No, no, no... No... Ah... Tienes la mano levantada... Bueno, bueno... Gracias... Sí... Ajá... Pero me gustaría que... Que... No sé... Siento que estoy hablando solo... No sé si alguien quiera preguntar algo... No, no, no... Por ahora no... No, no... No hay preguntas... Eso sí... Aquí he dejado... Eh... Con este... Bueno, ya conocen, ¿no? El Icky Maskin... Con esto he separado este... Blanco... El brillo de los ojos... ¿No? Porque sabía que ibas a aplicar y todo... Pero para mí es importante... Que el... El que el brillo se... El brillo se... El brillo se... Mantenga, ¿no? Porque es lo que hace resaltar la... La... Ahora he visto, sin embargo, que usan bastante... Eh... Bastante... El color blanco... ¿No? El blanco de titanio que hay, ¿no? En las marcas diferentes de pigmentos... Y bueno, lo usan... Mmm... Yo les digo que acá, por ejemplo... En mi época... De estudiante, de formativa... O sea, usar... Blanco era un... Un crimen... No se usaba... Acá en Arequipa el blanco tenía que ser del papel... Era una premisa... Eh... Que no tenía discusión, ¿eh? Eh... Pero ahora... Han cambiado los tiempos y... Y bueno... Y hay que usar blanco... En realidad hay que... Hay que usar... Todo, ¿no? No hay que... No hay que discriminar nada, ¿no? La acuarela... Eh... Se... Todo... Todo vale... Todo lo... Pero acá ya entro un poquito a los detalles... Pero siempre no quiero que quede duro... Entonces... Yo juego, ¿no? Y... Agua... Gota, gota... Gota, gota ahí... Yo también... No se trata de que... Voy a estar dibujando con lápiz... ¿No? No sé... Eh... A ver si me ayudas, Alejandra... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿El parecido? ¿Cómo está? Yo lo veo muy parecido... No sé qué piensan los participantes... Yo lo veo muy parecido... A ver que... Pregunta... ¿Qué líquido de mascarar para las luces usas? ¿Qué? Perdón... ¿Cómo dijiste? Líquido de mascarar... ¿Qué? Ah... Este es el Winsor... Winsor o Newton... Es el Winsor... Ah... Excelente trabajo... Está igual... Genial... Son las respuestas... Está igual... Hermoso... Sí... Y es un... Y es una especie de que han visto... Yo lo he hecho del salpicón... Lo he hecho de correr el agua... ¿No? Hay partes que hay que estar... Quitando, sacando... ¿No? O sea... No es este... Lo que yo quiero... Principalmente que quede como... No como lección... Porque no soy profesor... Pero que quede como... Instalada la idea... De que hay que jugar... Hay que arriesgarse... ¿No? Yo he podido de repente... Ser un poquito más... Didáctico... Un poquito más... ¿Cómo le diría? Pues no sé... Académico... Y... Y hacer una cosa dentro de los... De los cánones normales... ¿No? Valor... Sombra... Yo quería hacer algo así... Experimentar... Es más... Yo lo veo igual... ¿Tenés la foto ahí cerca... Para poner el contraste? Sí, sí, sí... Claro... A ver... Mirá... Mirá... Exacto... Perfecto... Impresionante... Impresionante... Muy bueno... Muy bueno... Claro... Entonces... También lo que yo hago... Y... Y hay que decirlo... Yo por ejemplo... En estos casos... Yo le tomo una foto... Y la... Más tarde le tomo una foto y la veo... Y la foto también... La tecnología te ayuda... Entonces este... En la foto también... Me ayuda a mí a ver... Por... ¿Dónde tengo que ajustar? ¿En dónde me está faltando algo así? ¿No? Porque ahorita estoy trabajando por... Estoy como que cerca al trabajo... Entonces... Bueno... Normalmente una colega de estas... Yo agarro y la alejo... Todos hacemos eso... Creo... Todos los que hacemos... Paisajes, retratos... Agarramos un trabajo... Y lo alejamos... Porque la lejanía te ayuda también a distinguir... Este... ¿Cómo te digo? Si está el parecido... Si está bien la composición... Todo eso... Pero ahorita yo... Claro... Por esta situación de la... Del... De grabar... O sea... O de estar transmitiendo... No puedo moverme mucho... Estoy adecuándome a la cámara... ¿No? A los ángulos de la cámara... Entonces lo que voy a explicar... La idea es esa... ¿No? Que... La idea es... Eh... Jugar... Arriesgarse... Ser osado... ¿No? O sea... Eso sí... Principal es... Primero y principal es el buen dibujo también... Porque... Obviamente uno tiene que... Trabajar sobre un buen dibujo... No... Pero es impresionante... Muy bueno... Ahorita vamos a sacarle las... Las... Este... Ahí se ve un poco más... Ajá... Bien... Vamos a agarrar partes... Qué bueno... Excelente... Excelente... Me gustaría incluso que sea más movido... ¿No? O sea... Que tenga más movimiento... Pero bueno... Ya es cuestión también de... De la comodidad... ¿No? Pero la idea es esa... Quiero transmitirles idea... Que... No... Me... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Me voy a dejar un poquito... Quiero ver... Ajá... A ver... Con el liner... Vamos a hacer algo... Ajá... Ajá... Está bien que sea... Que tenga que ser libre... Pero también tienes que un poquito dominarla... ¿No? Es como una plastilina... Que se te escapa por las manos... Pero tú tienes que... Que no dejar que se te escape también a tu antojo... A su antojo... Mejor dicho... Ajá... Ajá... Uy... Ajá... Me estoy haciendo unos pelitos... Unos pelitos ahí... Bueno... ¿No? ¿Voy a hablar? Uy... ¿Me quedé sin... José Luis? Gracias, amigo... Un momentito... Sí, sí, sí... No se fuera a conexión... Un momento... Ya, un momentito, un momentito... Y este... A ver, a ver... Ya se arregla... ¿Están mirando o no? No te están mirando todavía... Pero sí te escucho... Ya, ya, ya me van a ver... Bueno... ¿José Luis, vos me ves a mí? ¿José Luis? ¿José Luis? A ver, ¿qué pasó? ¿José Luis, vos me oís? ¿O perdiste? A ver... A ver... Tienes que reactivar el audio... José Luis, que no te oigo, ¿eh? ¿José Luis, vos me oís? ¿José Luis? Bueno... Estamos con problemitas, parece... José Luis, tenés que reactivar el audio... Acordate... Con permiso, voy a llamarlo... Bueno... Apareció... ¿Me escucha? ¿Me escuchan este...? Yo no la escucho a ella... Ya... Ya... Ya tenemos la imagen, ¿sí? Sí, te oigo, José Luis... Ya está... Perdón... A ver... Te escucho un poquito abajo... ¿Me oís el bajo? Sí... A ver... Para ver, Lucho... ¿Cómo vio? Para ver yo... Te oímos bien, ¿eh? Te oímos bien... ¿Sí? Sí, se ve perfecto... Ya, ya, listo... Ok, ok... Y a ver... No está bien... Pero quiero ver... Permanentemente... Dame un poquito... Pongo que sale algo... Ya... Bueno, ya... Ya estamos en toques así... Ya de... De... Vamos a ver... ¿No? Tampoco no quiero entrar en este tema... De tener que estar al detalle... Porque si no... Se pierde el lenguaje... Suelto... Que tiene, ¿no? Libre... Yo lo daría por finalizado... Para mí está perfecto... Ahora lo que quiero es un poquito... Los brillos... A ver... A ver... Sí... A ver, a ver, a ver... No... Bueno... Increíble... ¿Por qué la escucho abajo... Te escucho un poquito abajo... Alejandra... No sé... La gran demo que nos ha dado José Luis... A ver... A ver... Muy bien... José Luis... Felicitaciones... 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 Muy bueno... Muy bueno... Bravo... Bravísimo... Esta parte hay que trabajar... Todavía un poquito hay que trabajarla... Pero bueno... No nos oye... La verdad que es fantástico... Este José Luis... José Luis... ¿Me oí bien? Sí... Ahora sí te escucho... Te escucho... Te escucho... Muy bueno... Excelente demo... Excelente... Excelente... Fantástica... Todos los participantes están muy... Muy... Muy contentos con esta demo... No sé si oíste... El aplauso que te dieron... Ah... Bueno... Sí... Pero... Todavía no lo he acabado... Pero bueno... Ya... Este... Ya... Solamente estamos con el tiempo... Pero... A ver... Esta parte quería ajustarla también... Porque no... 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 No siguen... Hay... Hay... Hay partes en las que hay que ir sacando luces también... Hay partes que ir ensombreciendo... Porque a pesar de la... A pesar de la... Plasticidad que esto infiere... Tiene que también este... Ajustarse los... Los volúmenes... Porque si no también queda medio raro, ¿no? Eh... También... Bueno... Claro... Sí... Vos dirás cuando está terminado... Para mí está perfecto... No sé qué piensas... A ver... No sé... Si va... ¿Cómo va a ser Alejandra? ¿Me va a enseñar algún trabajo o algo? Sí... Sí... Pero quiero que lo des por finalizado... Bueno... Bueno... Después vienen mostrando... Eh... Bueno... Bueno... Vamos mostrando... Eh... Silencio a todos... Y vuelvo a... A ver... No... A ver si... Si hay micrófonos abiertos... Que si los pueden apagar... O si no silencio yo... Sí... Espera... Silencio a todos... Y vos volví a prender el audio... Por favor, ¿eh? Porque hay micrófonos abiertos... Para no haya interferencias... ¿Sí? Yo tengo que prender el audio... ¿Sí? 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 Por favor, reactiva el audio... José Luis... ¿Reactiva el audio? José Luis... Sí, sí... Ya... A ver... A ver... Bueno... Te voy mostrando los trabajos... Eh... No sé si llegas a ver la... La... La pantalla... Eh... Que me interesaría que... Que se muestre tu cara... Si... Pueden interactuar... Ascensión... No lucha, ¿te puedo mostrar mi cara? No sé, Ascensión... A ver, un momentito, un momentito... Espera un momentito... Que me parece que hay problemas... ¿Te puedo o no, Lucia? Así nomás... Sí, mirándome ya, no ya... ¿Ah? Sí, claro... Sí... Ahí, ahí es, ahí es, ahí es... Ahí tiene que sacar ahí... Hola... Buenas... Buenas... Aquí lo voy a ver... Me voy a mostrar los trabajos... Sí, sí... Ya... Mente con el micro... Ya, siéntate, siéntate... Espérate, quiero acabar esto... Un ratito, porque no está... Ya... Ya, entra lo más... Entra lo más, este... ¿Estamos... ¿Listos? Ya, a ver... Ya, a ver... ¿Sí? ¿Sí? Me tengo que ver los trabajos... Ya reactivé el audio... Sí, estoy escuchando la voz... Ah, perfecto... ¡Qué buen trabajo! ¿Quién es, eh? Hebreo, un señor... Ascensión Serrano... Sí, qué buen trabajo, ah... ¡Qué bueno! Lo felicito, muy bueno... ¿Sí, se ve? Sí, muy bueno, muy bueno... ¿Se refiere a mí, Ascensión? Sí... Vale, muchísimas gracias... La clase ha estado genial... A mí me ha encantado... Además, trabajando en un solo color... ¡Muchas gracias! Buen trabajo, ¿eh? A ver... No sé... ¿A quién más? A ver... ¡Uy, excelente! ¡Qué buen trabajo! ¿Se dan cuenta que ese contraste de lo oscuro y con lo suelto del agua, lo salpicado, crea volumen de por sí... Es un volumen de repente como que está abstraído, pero es fantástico... Estoy mirando muy buenos resultados... Me están sorprendiendo, de verdad... No sé... Estoy mirando... No sé si me puede hablar... A ver... Es una señora con lentes... Yo... Ascensión Serrano... Yo... Ascensión... Soy yo... Ascensión... Excelente el trabajo... Excelente... Se pone ahora en verde... Excelente... Muchas gracias... Muchísimas gracias... Me ha encantado la clase... Muchas gracias... Muchas gracias... A ver... Otro trabajo... No sé... ¿Qué será? A ver... ¡Ay! ¡Qué bien! Graciela... Valladares... Está... Está muy bueno... Está muy bueno... Muy bueno... Hay que trabajar... Pero... En sí... La técnica... El... El agua... Todo eso... Está perfecto... 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 Te felicito... Graciela... Qué bien... Gracias por seguir la clase... No se escucha... No se escucha lo que dice... A ver... Acá... Ahora sí... Un poquito más... Uy... Perfecto... 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 A pesar de la dificultad... Que ustedes han visto... Que conlleva jugar con el agua... Yo veo que está habiendo... Buen trabajo... Hay que trabajar los parecidos de repente... Pero en cuanto a la... A la plasticidad del agua... Me parece que está... Está muy bien... Eh... ¿Cómo se llama? Mónica... 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 Te felicito... Te felicito Mónica... Muchas gracias... Te felicito... ¿De dónde eres? De... Yo soy... Yo... Vivo en Paraguay... Soy chilena... Pero vivo en Paraguay... Bueno... Te felicito... Te felicito... Dale... Muchas gracias... Más trabajos... Gracias a ti... Gracias a ti... Gracias a ti... Perfecto... Está muy bonito... Realmente yo... Yo pienso que... Eh... Con el talento que estoy viviendo... Eh... Ustedes si le dan... Y... 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 Van a estar practicando... Este... Van a mejorar... Pero muchísimo... Porque talento... Hay bastante... Yo sé lo difícil que es trabajar con el agua... Te felicito... ¿Cómo se llama la señora? No, no, no... No... Mercedes... Te felicito Mercedes... Ahora... No escucho lo que dice la señorita Mercedes... Claro... Este también está... Este... Está bueno... ¿Cómo se llama? Es que no se puede... Mal red... No podía quitar el... El... Cristina... Vale... Pues muchas gracias... Muy bonita la clase... Cristina maestro... Uy... Muy bueno... Muy bueno... Felicitaciones... Cristina... Sí... Cristina... Ah... A ver... Hermosa tu exposición... Ah... Está muy bueno... Está muy bueno... A un poquito... Hay que... Un poquito valorar más... Y dejar que el agua cree volumen también... Cree volumen... Pero me parece que está... Está muy bueno... Bueno... Muchas gracias... A ustedes... Felicitaciones... Felicitaciones... Hermosa tu demo... Maravilloso... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Felicidades... A ver... A ver... Alejandra... Alejandra... Perdón... 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 ¿Me pudiste oír... Sí... Te oigo... Te oigo... Te oigo... Y... Cristina... ¿Pudiste hablar? No... Prende el audio... Por favor... El audio... Sí... Está sin audio... Está sin audio... Cristina... Está sin audio... No... No... Ahora... Ahora el audio... Ahí está... Ali... Ya participé... Gracias... Gracias... Hermosa... Perdón... Me desconecté... Entonces... Perdón... Hoy es un día terrible... Bueno... Ahí está Ani... ¿Cómo estás Ani? Ani... Muy bien... Reactiva el audio... Ani... El audio... Perfecto... Se ve... Ahí... Ahí se ve que... Ha dejado fluir el agua... Y también... Como yo dije... Ha tratado también de controlarla... Pero... Se ve el agua... Ani... Se ve el agua... Sí... Y te felicito por eso... Se ve el trabajo el agua... Tienes que seguir... El dibujo... Tienes que haber aparecido en el dibujo... No lo... No lo dibujé por eso... No lo dibujé... Ah... Sí... No lo pude... Pensé que... Mejor... Mira... Para haberlo dibujado... Creo que... Está muy bueno... Está muy bueno... Bueno... Te felicito... Te felicito... Me encantó la clase... Un abrazo... Muy buena... Siempre te sigo... Gracias... Muchas gracias... Y ahora Alba... ¿No era Alba... El audio... Alba... Alba... A ver... Un poquito más... Alba... Buenas tardes... Un poquito más... Hola... Buenas tardes... Ahí... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Muy bien... También... No... Buenas tardes... Muchísimas gracias... Ale... Gracias... José Luis... La hermosa clase... Yo estoy pintando con el pincel... Pero está horrible... La verdad que está horrible... Gracias... No... No... Está bien... Está muy bueno... Es que... Es justamente... El... El agua... Es muy difícil... Y no hay que frustrarse por si no... Al comienzo... Al principio no se logra lo que uno desea... Lo que hay que hacer es seguir insistiendo con esto... Tiene que salpicar... Manchar... Equivocarse... Así es la corela... La corela de repente... Es como yo dije... La corela es... Es emocional... Es sentimental... Es espontánea... A veces es... Una... Dos... Tres pasadas... Al retrato... Es peor... Te exige mucho más... Tiene que haber el parecido... ¿Verdad? Tiene que haber el parecido... Bueno... Gracias Alba... Gracias Ale... Hermosa... 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 Bueno... Y ahora vamos con... Carmen... ¿Cómo estás Carmen? Carmen... Ahí lo estoy viendo... Ah... Muy bueno... Ahí... Ahí veo también... Este... La diferencia entre los volúmenes... Hay... Hay... Hay valoración... Hay una degradación... De tonos... Que hacen que... Que... Haya volumen en el rostro... Si le faltó un poquito más... De... De soltarse con el efecto del agua... Habría que haber jugado un poquito más... Con el agua... Te aconsejo de que... Puedes más... Liberes más el agua... De tres... Vas a... A... A dar con una... Que te guste... Y así es la corela... Tiene que practicarse... Con esa... Con esa mentalidad... ¿No? Con la probabilidad... El audio... El audio... El audio... Carmen... No lo tenés... Ahí está... No... El audio... Por favor... No lo prende... No... Prende el audio... Carmen... No... No me voy... Carmen... Ahora... Ahí lo prendiste... Y se me fue... Tremendo esto... Hoy se me fue tremendo con internet... Ahí está... Luis... ¿Cosiguis? Sí... 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 Bueno... Ahí hice Dolores Franco... Hola Dolores... El audio... Buenas tardes... Muchas gracias... Gracias... Por la gran demo... Bueno... El parecido es un poco escaso... Pero me lo he pasado muy bien... No... Gracias... Acá también se ve que... Hay que jugarse un poquito más con el agua... Liberar... Liberar... Salpicar... De manchar... Echarle a la expresión... Este... No... Hay que jugar con el agua... ¿No? Yo le sigo picando todavía... Porque... No... Pienso que no lo han acabado... Pero bueno... Ya lo... Ya lo han acabado... Pero bueno... Por cuestiones del tiempo también... ¿Verdad? Me gusta mucho... Porque... Están viendo que se puede dominar... ¿No? Se puede dominar... El... 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 El agua... Y... Eh... Acondicionarla... A la... A la forma del rostro... ¿No? Que es muy complicado... ¿Verdad? Y estoy teniendo muy buenos resultados... Eh... Los felicito realmente... Gracias por... Gracias... Gracias... Salve también... Salve... 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 Gracias... Bueno... Y ahora está Alfredo... A ver... Alfredo... Hola Alfredo... Hola Guitana... Buenas tardes... Buenas tardes... Qué bueno Alfredo... Qué bueno... Qué bueno... Sí... Está bien... La parte... Aquí un poquito hay que... Que trabajar en la dureza... Hay tonos que han quedado... Un poquito duros... Pero... Cuando pase eso... No tengas miedo de usar el aspersor... O... O... O usar el pincel con el agua... O echarle agua encima... ¿No? Eh... Si es un buen papel... Eh... Va a soportar... Pero... Eh... Si es un mal papel también... O sea... Ya le he dicho... No le tengan miedo a los efectos... Bueno... Ahí no sé si me perdí... A los lavados... A las coliflores... Ahí está... ¿Me oyen? Hay que... Hay que... Hay que sacarse de la mente esto... De que la... Lo único que la colera no puede ser es... Sucia nada más de repente... O dura... Pero puede haber... Este... Manchas... Y este... Lavados... Puede haber este... Coliflores... Acá le decimos cortes en Perú... Eh... Puede ser... Eh... ¿De quién es servirle el trabajo de... ¿De quién es? Este... ¿Alfredo? Alfredo... Sí, claro... Alfredo... Claro... Está bien... Hay que soltar un poquito más el color... Con más agua... Con más agua... Jugar más con el agua, Alfredo... Está muy bien el tema de los... Listo... Un abrazo... Un abrazo... Un abrazo... A ver... Otro trabajo... Alfredo... Alfredo... Hola... Aló... Buenas... A ver... Otro trabajo... Quisiera ver... A ver... Acá... Rocío Pérez... No sé si lo vean... Todavía no lo termino... Ah... No... 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 No estoy viendo... No estoy viendo nada... Nada... Yo estoy... Ya me había tomado... ¿Eh? ¿Eh? No sé... A ver... A ver... No estoy... Alejandra... No estoy mirando... Solamente estoy mirando... Varios... Cuadros... Cuadros... De Tomas... Pero no estoy mirando... Este... Dice... María del Rocío... Ah... Ahí está... Rocío... Sí... Bueno... Rocío... Hay que... Hay... Bueno... Hay que trabajar en el parecido... En el... Porque... He terminado... ¿Qué papel has... ¿Has cambiado el papel? Claro... Claro... Es un papel que absorbe... Parece que es un papel que absorbe bastante el color... ¿Verdad? Es de grano grueso... Sí... Claro... Eso pasa... Entonces... Este... Que... Bueno... A veces estos trabajos hay que hacerlos en papeles mixtos... Que sean un poco... La superficie satinada... ¿No? Que no condena mucho el algodón... Porque si no absorbe... Pero igual... Igual está bien... Este... Yo creo que todavía... Te falta terminarlo... Y ya... Ya cuando lo termines... Te procura de utilizar más agua... No le tengas miedo al agua... No sale... No importa... Vuelve a hacer otro... Y así... En la corelista... O digamos... El pintor... Tiene que formarse así... Este... Tratando de trabajar... Y darle... Y darle... Y darle... Y darle... Hasta el cansancio... No... Excesivamente... El pintor tiene que ser... Pero me parece que estás en buen camino... Te felicito... Gracias... Un abrazo... Gracias... Felicidades... Muchas gracias... Gracias... A ver... Hay un trabajo ahí... Que estoy mirando... En este caso... No lo dibujé... Y... Ah bueno... Está bien... Está bien... Intentando seguir... Me gusta... Me gusta este... Porque aquí... Estoy viendo que... Claro... No está el parecido... Evidente... Pero me gusta la soltura... Que le has dado al agua... Me gusta la soltura... Que le has dado al... 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 No... Has... Has... Has seguido los pasos de... Echarle agua constantemente... Jugar con los... Los salpicados... Está bien... Me gusta este trabajo... Eso sí... El parecido es lo que... Lo que hay que ajustar ahí... No está dibujado... Fui haciéndolo últimamente... En el momento... Ah... Muy bien... Mejor... Mucho... Mucho más... Mucho más... Mucho más este mérito todavía... Porque... Lo has hecho como un... Ciego... Digamos... ¿No? Sí... Está bien... Muchísimas gracias... Me encantó... Un abrazo... Igualmente... Muchas... Muchas gracias... Hola José Luis... Hola José Luis... ¿Qué tal? Bueno... Buenas... Liliana... ¿Verdad Liliana? Sí... Liliana... Sí... Sí... Uy... Este... Está muy bueno... Me gusta mucho... Me gusta mucho... Está muy bueno... Muy bueno... Me gusta... En la parte de... De... De la quejada... Como... Ha liberado el agua... Yo creo que... Ahí no... No toques... No toques... ¿No? No... Siempre en esto... En estas cosas... Hay que centrarse en los ojos... En los ojos... En la nariz... ¿No? Es lo que trata... Es lo que... Hace que el parecido esté... ¿No? El... El burde de la cara... Ya es una cosa tesoria... Si es que se logra lo del medio... ¿No? Y... Evitar las durezas... Evitar las durezas... Siempre trabajar con bastante agua... Bueno... ¿No? Te felicito... Escúchame... ¿Vos ves que están duros los rasgos? No... ¿No? Están sueltos... Eso me gusta... Eso me gusta... Están sueltos... Está bien... Estás en buen camino... Eh... ¿Dibujaste antes o lo hiciste también así en esta clase? Sí, sí... Sí... Rosario... Rosario... Por dicho... Ah... Bueno... Gracias José Luis... Gracias Ale... Chao... Muchas gracias... Bueno Cecilia... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Este está... Me gusta... Me gusta mucho... Cecilia... Sí... González... Ah... Me gusta la transparencia de los bordes... Yo creo que ahí tiene que quedar... Eh... En los volúmenes que has logrado en la cara también... Eh... Me gusta mucho este trabajo... Está bien... Está muy bueno... No... No sé qué papel hayas trabajado... Pero bueno... Se... Se nota la soltura... ¿Verdad? 300 gramos de acuarela de 300 gramos... Ah... Perfecto... Es un papel... Pero para estas cosas a veces hay que usar no tanto algodón... Pero está muy bueno... A pesar de ello has logrado que se suelte y haya efectos... Y estas cosas que yo he hecho ahora... Te felicito... ¿Cuál sería el papel ideal? ¿Cómo? ¿Cuál sería el papel ideal? En realidad, cuando uno quiere trabajar efectos... Mejor es un papel que sea de superficie satinada, ¿no? No tanto algodón... O sea, que sea liso y que sea un poquito, digamos, hasta plastificada... Así que si vale la palabra el término... Para que el agua patine... No hay que tenerle miedo a los cortes... Hay que sacarse de la cabeza esto de los cortes... De las coliflores, ¿no? No, hay que dejar que esto sea parte del lenguaje de la acuarela, ¿no? Es primero y principal... No se trata de decir una cosa... Que corre el agua, que haga lo que va a salir, va a fluir... Y ustedes mismos van a aprender de ustedes mismas... O ustedes mismos, perdón... Va a pasar eso... Pero hay que estarlo practicando constantemente... Pero por lo tanto, en los trabajos todos que me están gustando, los felicito... Un abrazo... Los trabajos son increíbles... Gracias, ¿eh? Sí, yo creo que ellos pueden dar una demo... Cualquiera de estos días... Susana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes... Hola, Susana, ¿qué tal? Te ha gustado mucho la demo... ¿Eh? Sí, está muy bueno... Me gusta mucho... Es este... Tú tienes ya... Tienes este... Tienes conocimiento del dibujo, del retrato... Se nota... Un poquito... Tienes que... Salparte, jugarte más con el agua... Tienes que... Nada más... Tienes que perder el miedo... Tienes que perder el miedo... Se nota que tienes miedo porque tienes una mano instruida... Ya tienes una mano que ya tiene conocimiento del pincel... Pero eso justamente... Bueno... Está bien que lo hago... Que te acomode eso... Pero también a veces... Si quieres trabajar con la corela... Tienes que arriesgarte también... Tienes que... Esparcir, jugar, hacer... Bueno... Si no sale, no salió... Es lo que yo digo... Es la pintura inteligente... Es lo que... Ese testeo... Es la prueba y el error... Hay que jugarse... He disfrutado mucho... He disfrutado mucho viéndote pintar... Muchas gracias... Genio... Muchas gracias... Gracias... Hola Adriana... Hola... ¿Qué tal? También... También... ¿Está conmigo? En general... Estoy... Por ejemplo... Aquí veo que... Este... Me... Me gusta cómo ha abierto la acuarela... ¿Ve? El efecto... Hacia los costados... Y eso me gusta... Y ya no es para tocar... ¿No? No hay que tocar ahí... No son fantásticos... Les recomiendo... A algunos... Que no traten de terminarlo... Sí... Están preciosos... O sea... Les recomiendo que no traten de terminarlo el día mismo... Les recomiendo que... Incluso le den la... Le den la vuelta al tablero... Y lo dejen de ver... Dos... Tres... Dos días... Tres... Los días que quieran... Y lo vuelvan a ver... Y ahí... Les va a decir... ¿No? Y dónde tienen que ajustar... Dónde tienen que ver el parecido... Y dónde no tocar... Dónde no tocar... ¿No? Bueno... Este... ¿Cómo se llama ese término? Adriana... Adriana... Te felicito... Muy bien... Está muy bonita... También te habla de tu trabajo... De los cortes que has logrado... De las capas... De esa silueta que se ve... Al ras de la cara... Me encanta esto que has logrado... Déjalo ahí... No lo toques... Y... Y esa expansión que has logrado... Hacia los costados... También está... Pero... Ahí... ¿No? También lo que has logrado... Con la... Con la parte de... De acá de la quijada... También me... Me gusta... Eh... La soltura que también hay... A los costados... Está muy bueno ese trabajo... Me gusta... Te felicito... Muchas gracias... Me encantó la clase... Me encantó... Mari... Mari... ¿Tienes algo? Prendí el audio... Por favor, Mari... Ah... Está bien... Está... Está muy bien... También... Ya está... Claro... Ah... Acá está bien... Eh... Acá... Eh... Habría que lograr... Usar un poquito más de salpicada de agua... Más... Más este... Este elementito, ¿no? Que... Que es tan... Tan simple, pero... Ayuda... Eh... O también puedes aplicar agua con la mano... Como quieran, pero... Eh... Que... ¿Qué más con el agua? Que el agua... Eh... El agua se vea... Se sienta más en los trabajos... Ok... Ese propósito... Por algo es acuarela... Agua... Más que nada importa el agua... Ok... Muchísimas gracias... Está muy bueno... Marito... Felicito... Marito... Te envío un abrazo... Gracias por asistir... Gracias... Gracias... Bueno... Y acá está Dionisio... Pero no... No sé si tiene... Dionisio... ¿Me oís? Dionisio... No veo tu audio... Tu... Tu cámara... Bueno... Te pongo a Juan Víctor... Hola Juan Víctor... De Bolivia... ¿Está bueno? Hola... Ajá... Está muy bueno... Eh... Bueno... Acá... Has usado más que nada pincel... ¿Verdad? Sí... Sí... Se nota que tienes... Tienes... Este... Mano de pintor... Eres pintor... Usas el pincel... Eh... Bueno... Está... Eh... Está logrado... Eh... Sin embargo... Eh... Como te digo... Hay que soltarse... Arriesgarse un poquito más... Con el líquido del lente... Con el agua... Se olvida mucha agua... Entonces se acaba muy rápido... Por eso es que no se nota el agua... Bueno... Bueno... También es el papel... ¿Verdad? Y entonces... Sí... Hay que... Hay que también encontrar el papel... Que a uno le acomode... Esta es una clase nomás... Es una... No va a determinar el estilo de ustedes... Si no es una clase más... Es un aporte para que ustedes vayan definiendo su... El estilo... Y qué es lo que les gusta pintar... ¿Verdad? Muchas gracias... Gracias, Juanito... Te felicito... Gracias... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Un saludo... Hasta luego... Gracias... ¿Alguien? Hola... Hola... Muchas gracias... Hola... Buenas tardes... María... María... María Elena... También acá veo bastante trabajo de pincel... ¿No? Eh... También... Este... Como vuelvo a repetir... Tiene que haber un poquito más de... De agua... No tanto pincel... Sino que el agua... Vaya discurriendo y... Y se vaya... Esparciendo por el papel... Y que el agua misma haga su función así... Yo sé que con el retrato es muy complicado... Y con la figura humana... Soltarse... Pero... Se puede hacer... Se puede hacer... Te felicito... Está muy... Está muy bueno... Se nota que también tienes uso del pincel... Siempre digo que hay que trabajar el parecido también... Hay que trabajar el parecido... Muchas gracias... Muchas gracias... Un abrazo... Muchas gracias... Un abrazo... Gracias... Un abrazo... Hola Humberto... Hola Humberto... Prende el audio por favor... El audio... Humberto... A ver si nos oye... Ah... Humberto... Humberto... ¿Qué tal? ¿De dónde eres? ¿Cómo estás? Ecuador... Ah... Ecuador... Un saludo por Ecuador... Está muy bueno... Acá también... Ecuador... Parece un... Parece un... Como yo lo veo... Parece un dibujo a carboncillo... En ciertas partes... Hay también una mano... Preciosista... Hay una mano que está... Está acostumbrada a hacer valor... A valorar los dibujos... Se nota eso... Está bien... Me parece que está bien... Me gusta... Y... Bueno... Ojalá que... Hayan... Aprendido algo de esto... Del manejo del agua... O hayan adquirido un poquito de esto... Que yo les quiero transmitir... ¿Verdad? Que es que... Dejar que la gota... El agua... De forma también... Pero está bueno el trabajo... Te felicito Humberto... Un abrazo... Gracias Humberto... Gracias... ¿Eh? Adriana... ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Hola... Gracias José Luis... Gracias Alejandra... ¿Cómo saben? ¿Cuál es? Estoy mirando dos... Adriana... Adriana... Te saco la de abajo... Para que no te confundas... Ahí está... Adriana... Ahí está... Listo... Adriana... También está muy bueno... Me gusta... Me gusta... Me gusta... Es un close-up... ¿No? Es un close-up... Bueno... Lo que he hecho es un close-up... Está bueno... No hay que tener miedo... Adriana... Métele agua... Nomás... Dale... El agua... Dale... Dale... Y... Hay coliclores por todos lados... No tiene que... No tiene por qué frustrarse... Uno no tiene por qué... A la primera no va a salir... A mí yo mismo no me siento muy conforme... Con el logro de esta... Pero ya lo voy a... Lo voy a ir ajustando... ¿No? Es así... Es así... ¿No? A veces... Muchísimas gracias por la demo... Ya... Un abrazo... Un abrazo... Saludos Adriana... Gracias... Chao... Hasta luego... Vale... Gracias a vos también... Y... Alba... No sé si ya la vimos... Alba... A ver... Alba... ¿Ya te vimos? Sí... Sí... ¿Ya estuviste? Sí... Me vieron... Pero no me hizo la devolución... Porque... Ah... Bueno... Bueno... Nada... Estaba hablando... No sé... Contestando preguntas... Creo... Bueno... A ver... Este me gusta... Me gusta mucho... Tiene un toque muy personal... Eh... Dibujas bien... Dibujas bien... Eh... Manejas... Manejas... Este... El tema de valores... De tonos... Y... Está bien... Está muy bueno... Me gusta... Eh... Tienes... Tienes una mano que ya está acostumbrada... A dibujar este... Retrato... ¿Verdad? ¿Te gusta el retrato? Sí... Sí... Me encanta... Me encanta todo lo que sea... Te gusta hacer el retrato... El retrato sobre todo... Sí... Me encanta... No... Y se nota... Te nota porque tienes toques... Muy... Muy... Muy buenos... En varios puntos de... Que ya... Conoce esto del retrato... ¿No? Eh... Pero si te... Te gusta la acuarela... Está bien... Está bien... También hay que soltar... Sí... La cosa... Una cosa experimental... También... ¿No? Sí... Me encantó la clase... Muchísimas gracias... Se suelten... Sí... Ya... Un abrazo... Un abrazo... ¿Eres de Argentina? De Córdoba... De Córdoba... De Soy... De Soy... Sí... Sí... De Córdoba... Te reconoció... Sí... De Córdoba... De Córdoba... De Córdoba... Damián... Bueno... Gracias... Damián Pérsico... Te lo veo... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Gracias... ¿Todo bien y ustedes? Venía a ver... No... Para ver... ¿Está bien? Muy bueno... Me gusta este... Porque aquí hay una cosa... Muy loca... Una cosa que... Sí... Que a este... Ha soltado... Pincel... Está bueno... Está bueno... Y es muy sintético también... ¿No? Es... Me refiero a que ha... Ha puesto el pincel así... De una manera... Sintética... Pero con conocimiento de... De las formas... ¿No? Hay un poquito que pulir... Ajustar siempre el parecido... El... La forma de poner el pincel... Pero me gusta... Porque es muy expresivo... Me gusta... Bueno... Bien... Damián... Gracias... Tienes la mano... Muchas gracias... Muchas gracias... Hasta luego... Adriana... Un abrazo... Gracias... Adriana... Ahí está... Prende el audio de Adriana... Por favor... ¿Lo hemos visto usted o no? Creo que sí... Creo que sí... ¿Lo hemos visto antes? No, ¿no? Tiene que vender el audio... No sé... Puede ser... Sí, está muy bueno también... ¿Podés... Adriana? ¿No? A ver... Yo te lo pido ahí... A ver... No... Ahí está... Ahí está... Ahora sí... Ahora sí... ¿Qué tal? Sí, me falta... Te felicito... Está muy bueno... Me gusta... Para terminarlo... No, está muy bueno... Te felicito... Realmente... Hay un nivel... Ah... Yo... Tú... La gente que te sigue... Alejandra... Estoy viendo video a video... Ah... No... Olvírate... Están mejorando... Pero... Yo creo que pronto... Con dos años... Tenemos... Aparte... Ya son masters todos... Está viendo... Estoy viendo que hay una evolución... Importante... Importante en varios... Me gusta este trabajo también... Porque hay una... Hay una transparencia... Hay un dominio... De la... Del agua... En... Dibujando los... Los contornos de... De las caras... De las valoraciones... Está muy bueno... Me gusta... Mira Adriana... ¿De dónde estás Adriana? De... Rosario... Ah... Muy bien... Rosario... Muy bien... Argentina... Rosario... Sí... 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 Muchas gracias... Sí... Yo creo que también... El papel es muy malo... Tiene... Muy poco gramaje... Muy bueno... Te felicito Adriana... Muy bueno... Te felicito... Estás bien... Estás bien... No olvides las cosas... Te dijeron que estaba todo bien... Bueno... Gracias... ¿Eh? Bueno... Y ahora está... Gracias a ustedes... La disfruté mucho... Muy bien... Gracias... Y ahora vamos con... Esperá a ver qué... Que está... Ah... Y el nombre... Me vas a ayudar... Prende el audio por favor... Soyanka... Soyanka... El audio... El audio... Hola... José Luis... ¿La ves? Hola José Luis... Muchas gracias por la clase... Tan didáctica... Maravillosa... A ver... José Luis se fue... Esperá... Se quedaste ahí... Se quedaste ahí... ¿José Luis? Hola... Me parece que se fue José Luis... Oh... Perdí o José Luis... Se quedó sin internet... Bueno... Eh... Se nos fue José Luis... Lamento... Pero... Me voy a tener que... Yo lamento... Para la próxima... Eh... Me despido de todos ustedes... Hasta el próximo sábado... Y les mando un beso grande... Eh... Disculpen... El problema es con el... No... Gracias... Pero... 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 Que ahí está... José Luis... Lo acabo de ver... ¿Luis? ¿Sosí? ¿No hay? Tenés que prender el audio... José Luis... ¿Ya? ¿Ahora me escuchan? Ah... Bueno... Dale... Mostrá... Mostrá el tuyo... Toxanka... Hola... Ah... Está muy bueno... Te gusta... También hay bastante... ¿Quieres el agua? Buenas... Buenas tardes... ¿Cómo estás? Gracias... Muchas gracias... Por la clase maravillosa... Y tan didáctica... Sí... De usted... He aprendido a... Usar mucho más agua... El duro del agua... Muy bien... Está aprendiendo español... Te salió muy bien... Te salió muy bien... Te felicito... Un abrazo... Muchas gracias... Muchas gracias... ¿Eh? José Luis... Ya... Un abrazo... Sí... Sí... Alejandra... Yo... Me quiero despedir... Hasta la próxima excelente demostración... ¿Eh? Muchísimas gracias por participar... Y me despido... Con todos... Hasta el próximo... Gracias... Gracias... Luis... Un beso grande... Ya... Alejandra... Un abrazo... Y gracias a todos por asistir... Gracias a todos por asistir... Bueno... Y hasta la próxima... Hasta la próxima... Gracias... Un abrazo fuerte... Muchas gracias... 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 Gracias...